A partir de este lunes, el precio de la barra de pan subió de 1 a 2 Córdobas en varias panaderías del país. Esto luego del acuerdo al que llegaron alrededor de 250 panificadores el pasado sábado. Ya no se puede seguir amortiguando primeramente las alzas, las alzas de la materia prima, que todo eso vino a raíz de la crisis sociopolítica, la reforma tributaria, la pandemia que nos terminó de acabar. Entonces ya no se puede seguir dando el pan a Córdoba, no hay manera por donde le busquemos. Hemos buscado la manera, porque muchos se preguntan eso, ¿cómo hicieron durante 30 años para su vida entonces? Muchos recuerdan que el pan era más grande, que era más grande y más rico se puede decir, pero se ha venido que disminuyendo, haciendo más pequeño, haciendo más pequeño, en un momento que ya no podés, porque eso te conlleva a sobrecargar el trabajo al panadero, gastar más bolsa, gastar más luz, gas, o sea, ya no podés hacerlo más pequeño, que tampoco es rentable. Entonces se recurrió a la segunda solución, posible solución, que era la calidad del pan. El costo de la energía eléctrica es otro de los factores por el que los panificadores decidieron incrementar el precio del pan. Es un golpe bien duro lo que le dio, y es a todo el mundo, no solo a las empresas. El pueblo sabe que cuesta pagar una luz. Yo mismo he andado buscando a veces cómo pagar, se me han acumulado todos los recibos, imagínate ahora como una empresa. Las empresas son grandes, el consumo de energía, vienen facturas a través de 15 mil córdobas, y una empresa pequeña, una MEPIME no puede tanto. Hubo un rebote, una baja de 3%, que eso es una burla, una burla, y no ayuda, no abonen nada, pues, a solventar esa gran alza de la energía. Por más de 30 años, el valor del pan de barra se mantuvo en un Córdoba. Melissa Aguilera, CDNN23